Presentamos Entrevista ¿Cuánta responsabilidad o corresponsabilidad tiene el gobierno nacional en este tema, señor gobernador? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Primero quiero aprovechar el espacio para saludar a la gente en Saruma. La gente del Oro. Bueno, desde el día cero hemos estado trabajando en Saruma. Obviamente la prioridad del gobierno es el bienestar de los zarumeños, de la gente que se ubicaba en la zona de Riejo. Entonces, realmente esa ha sido la prioridad. Luego mitigar el problema del hundimiento, identificar la zona de afectación, que es una zona atravesada por una veta llamada Tres Reyes, que es corre de norte a sur, por Saruma y donde se ha visto la afectación de los otros tocabones anteriores. Entonces, se ha trabajado, se ha trabajado desde el día cero. Esto es un esfuerzo del Estado, del gobierno ecuatoriano, de los diferentes ministerios, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para ir buscando soluciones a un problema que lleva décadas, ¿no? Y que además es un problema estructural, un problema social, que hay que encontrar las soluciones y buscar cómo contenerlo y mitigarlo en el corto, mediano y largo plazo. En cuanto al corto plazo, gobernador, ¿cómo se ha avanzado? Usted decía que el tema, por ejemplo, el tema social, de ver a la gente que ha sido afectada, ¿se ha hecho ya una evaluación de las personas que han sido afectadas? ¿En qué situación están estas personas, estas familias, gobernador? Es correcto. Son 309 personas, entre damnificados y afectados. Es importante dar a conocer, y en este punto también quiero referirme a la solidaridad del pueblo zarumeño. Todas las personas están en casas de acogida, entonces no ha sido necesario activar los albergues. Juntamente con esto, el Ministerio de Salud Pública, MIES, están constantemente, y Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, están constantemente evaluando a la gente, ayudándola. Se han entregado más de 1.500 bienes, digamos, entre kits alimenticios, kits de vestimenta. También se les provee asistencia psicológica. Entonces, sí, hay, digamos, un seguimiento integral de la situación de estas personas. Usted sabe también, el día de ayer se presentó un anteproyecto del MIDUBI, que también ayudará a mitigar la situación de las personas afectadas. En cuanto al socavón, y a la posibilidad de que esto se siga dando a futuro, y usted hablaba de esta beta que atraviesa esta zona, y que sería, diríamos, la causa para que muchos mineros realicen estos túneles, estas cuevas, estos pasajes al interior de la tierra, pero que está degenerando en este tipo de situaciones. ¿Cómo se va a evitar esto a futuro? Es decir, estamos hablando de situaciones a corto plazo, pero hay que ver también a mediano y largo plazo. Bueno, justamente el levantamiento subterráneo que se está haciendo en este momento, por parte del personal del IGE. Antes de ayer ya terminó de ubicar estas galerías que se encuentran en la parte subterránea de esta zona que le mencioné. Es parte de un plan de mitigación que va, que tiene cuatro pasos. El primero es sostener las paredes del hundimiento que se dio, último. El segundo es, justamente, bueno, aledañamente a esto, construir unos tapones para sostener el material con el que se va a rellenar esto de aquí. Y bueno, después de eso ya vendría una regeneración del sector, ¿no? Bueno, ahora, eso le iba a mencionar, es importante porque no solo se va a atacar el área del socavón, sino, digamos, todo el área que corresponde al área de afectación por esta beta llamada 3-rates. Ahora, el IGE también se le ha aprobado un estudio para una zonificación geológica de toda Zarumba. Entonces, para identificar dónde probablemente podrían haber problemas a futuro. Ya, y a propósito de esto, el alcalde de la ciudad, luego de la reprimenda que recibió del presidente de la república, el alcalde de Zarumba emitió un documento en el que, entre otras cosas, habla de mafias que estarían detrás de esta minería ilegal. ¿Hay alguna estrategia para combatir a estas mafias, de haberlas? ¿Y qué es lo que podría hacer, en este caso, el gobierno nacional? Bueno, hay una estrategia para contener, efectivamente, la minería ilegal. Ahora, hay que entender el contexto de todo lo que esto engloba, porque no solo es el minero ilegal que está dentro de la zona llamado sablero. Es saber y entender que detrás hay una cadena logística, detrás hay gente que va a procesar y a refinar el material que le extrae. Hay una cadena de venta, hay gente que se está beneficiando de esto. Entonces, se están haciendo investigaciones, tenemos, por ejemplo, de Policía Nacional, unidades especiales, porque hay información, usted sabe, delicada, pero se está trabajando, se está trabajando conscientemente en todas las aristas que puede tener este problema de la minería ilegal. La voluntad del señor presidente es clara, se ha plantado en la cara un problema de décadas y que, lamentablemente, se ha convertido en un problema que va a afectar a una, o que está afectando a una joya patrimonial de los ecuatorianos, ¿no? Sí. Y a la gente que vive ahí. Y a propósito de la gente, entendemos que el municipio de Saruma ha donado un terreno para que se construyan casas y poder reubicar a las personas afectadas. ¿Cómo está este tema, gobernador? El día de ayer, justamente, el ministro de Vivienda, Darío Herrera, estuvo mostrando el anteproyecto. Justamente vimos, bueno, usted sabe que en Saruma no se puede encontrar terrenos planos, pero se está trabajando con el terreno, estamos esperando como gobierno nacional otros papeles, pero sí, se está trabajando para darle una solución a mucha de la gente que perdió sus viviendas en esta tragedia. Estaba previsto, no sé si me equivoco, gobernador, pero estaba previsto que el presidente vaya hoy a Saruma. Lo hizo, entiendo que hizo una teleconferencia con algunos funcionarios. ¿Ustedes se han puesto, han hecho algún cronograma para ir cumpliendo con precisamente los puntos que se han planteado en torno a la reconstrucción, diríamos, de Saruma y a la solución de los problemas? Mire, no iba a ir hoy, iba a ir el día de ayer. Sí, se suspendió a último momento por un tema de sanidad. Sé que el presidente Guillermo Lazo tuvo contacto con el vicepresidente. Yo también he salido positivo en COVID y hay un rebrote de COVID a nivel nacional. Entonces, por un tema de salud se pospuso el viaje. Sin embargo, tuvimos una reunión donde atendimos, pues, y vimos los diferentes procesos que conllevan solucionar el problema de Saruma, pues, unidireccional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí hay un esquema de trabajo. El esquema de trabajo va dependiendo y va acorde a una planificación de cómo se tiene que ir dando la mitigación. Entonces, por ejemplo, en esta semana se están construyendo unos tapones internos que permitirán sostener el relleno hidráulico que irá en las galerías que le mencionaba, que son las que colapsan y causan los socavones. Muy bien. Bueno, habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas, gobernador. Esperamos a que se recupere de su salud y, por supuesto, para seguir abordando esto que es muy importante, no solamente para Saruma, sino para el país. Fulton Serrano, gobernador de Loro. Hacemos una pausa. Ya volvemos.